No te acerques, perrito. ¿Qué haces? No te acerques, perrito. 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 — Madre mía, que recuerdos, por dios. Me encanta. Nada más por el hecho de poder jugar jugos de tu infancia y... y usar youtube como, como un album de todos esos momentos es... es maravilloso, de verdad. Es genial. Madre me está dando... dame, dame, ya mi comida cascada. — una vida loco la cascada de las maravillas la fuente de la juventud no me gusta que esté tan oscuro tío porque me puede salir de todo quiere subirte de una vez a ver qué hay aquí al menos los enemigos y te lo que le interesa y para acá no veo nada tío no veo nada madre que lo o sea que si lo piso caen piedras y por el cordillo ¿Qué falta es esta? Me lo botó ¡Oh miércoles! Se ha caído ¿Pero quién te habla con esas tablas? ¿Quién es el estúpido arquitecto que cogió eso? Y lo creo ¡No! ¡La madre que te parió! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Joder! Lo he perdido, no sé lo que había ahí ¡Ah! ¡Mierda! He de continuar Hemos de continuar nuestro destino ¡Oh! ¡Lava candente! ¡Me encanta la lava candente! ¡Sí que sí! ¡Fuego! ¡Madre mía! ¡Oh Dios! ¡Ya la dichosa manzana! ¡Ay mierda! ¡Dime que salí! ¡Sí! ¡Bien! Seguramente lo otro era un montón de cosas extra ¡Vidas y tal! Son como fantasmas de una tribu o algo así Acá Bonito No Todavía que me voy a escapar Ahí está Voy a guardar mesa Lo curioso es que yo pensaba que eran bolitas Yo les había llamado siempre bolitas amarillas Y aquí en el juego en español La traducción es Píldoras de poder O sea que ¿Podría decirse que Pac-Man es un farmacéutico? Que está todo el rato Un drogado Que está todo el rato tomando píldoras Te pone a pensar, eh ¿Cómo es esto? ¿Vida? ¡Catorce vidas, chavales! ¡Catorce vidas! Esto es Va como la seda A ver ¡Jobar! Bien Es que Estoy ahora Ahora sí Con el control ¡Uy! La madre que lo parió ¿Que se está llenando esto? Estoy con el control Con el mando Y Es mucho más delicado ¿Qué hay aquí? ¡Uy! La madre que le parió Este lantito ¿Qué que hay? Perra Ya lo sabía ¿Y si esto tiene todo 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 trampas ¿O qué? ¿Qué narices pasa aquí? ¡Oh! ¡Son rampas! Me siento Entienda Jones ¿Qué hay aquí? Ah, vale Vale O sea Es una señal En plan Puedes ir por aquí Si yo eso no lo toco Ni loca Qué asco En serio Cómo hablan las calles O sea El ruido que hacen Me he saltado ahí La A Pero fijo Tendrá que subir por aquí Vale Venga Venga Llévame Llévame Ascensor ¿Eso es una puerta? Creo que es una puerta La madre que le parió No lo había visto venir Está todo tan oscuro Es que no tiene nada que ver Con el nivel anterior Muere Desgracia A ver Una cereza No lo sabía No lo sabía La tierra de arañas ¿A quién le gustan las arañas? A mí no Creo que se lo dice todo Joder Ya vale Todo para una simple M Total No tengo la A Seguro que estaba ahí arriba Y no la he cogido Tendrá que andar aquí Con pies de plomo Ay venga Échate un baño Me encanta hacer esto En los videojuegos ¿Eh? ¿Ves cómo saltaba el cubito? Chapotea Chapotea Me encanta hacer eso De verdad En los videojuegos Tan Azul Qué guay Qué época ¿Qué pasa? No tengo la pera esa O la fruta de esas narices ¿Cómo se llame? Es una flauta O una pera O una no sé qué narices Es eso Lo malo que tiene esta room Es que no sé qué pasa Que Es como que se me Se me laguea La room Pasados unos 15 minutos Empieza a dar problemas Y tengo que quitar la room Y volverla a poner Porque si no me va mal Así que Eso tiene algo Me da mil Tiene algo raro Es agua Qué chulo Qué chulo Qué chulo ¿Lo habéis visto? ¿Cómo he atravesado eso? ¿Lo habéis visto? ¿Qué pasada? A ver tú Desgraciado No mereces vivir Tres de una aria Dos Venga Encima me pone eso ahí Es que son Malas personas Esto era un juego Para niños O sea Imaginad Un pobre niño Intentando pasarse esto Hay cosas que Que en su momento Son difíciles ¿Eh? Se me está costando A mí Bueno Yo es que es Humanca Humanca Para las cosas Mira la madre Que le parió Sabía que había algo ahí Una puerta Mira aquí ¡Cascada! Vamos para abajo ¿Qué secretos Es con descueva? Uh Vamos a necesitar Un Un mía No 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 Vamos a necesitar Una Bola de metal O sea Aquí hay Dos cajitas Aquí está Aquí Corre 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 Uh Tenemos la del La del bonus Uh Miércoles Sal Sal de aquí Pitando Vamos 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 Pac-Man Pac-Man Por Dios ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, amigo? ¿En serio? Odio esto Lo odio Lo odio O Venga ya No, 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 no. No, 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 no te quedes aplastado. Joder. Oh, ah, ah. Madre. Lo malo es que si pierdes aquí, si entras aquí, tienes que hacer el nivel sí o sí. No, no. Joder. Jaja. Hijos de perro, ya no están aquí. No, venid pa'ca. Venid pa'ca todos. Venid pa'ca todos. Ay, 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 vamos. La última ronda, la última ronda, la última ronda. Corre, 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 corre. Bien. Maravichos. Bien, lo hemos completado, lo hemos completado. Ah, qué horror. No vuelvo a entrar a esas cosas. Solo para ganar, punto. Madre. Joder. Venga ya, ¿en serio? Tan simple. Es que es verdad. Estoy cargando aquí todas las vidas. La madre que lo parió. Me encanta como aparecen aquí las cosas tan de repente. Sabia, araña. Mírala, mírala. Es que que da asco, tío. Qué asco. Qué asco. Joder. Baja, bonita. Ahora sí. Muere. Joder. Ahí está. No. Madre. Voy a tener que saltar para allá porque es que... No, tu madre. No llego. Me parece que así no es, Fli. Me parece que así no es. Tu perra madre. ¿Qué dices? O sea, que también accionan las cosas estas. Estamos tontos. ¿Pero qué pretenden los creadores de este juego? Locos. Esto no es un juego para niños. Esto es muy sanguinario. Muy sanguinario. Muy sanguinario. Muy sanguinario. Qué puto madre. Entre las piedras y las cosas de las narices. Bueno, ¿qué? Vamos a ver qué hay ahí porque es que no se sabe si hay una llave. La madre con el bichito ese. El rodillito. Venga. Uf. Una miserable N. Todo por la A, tío. Podría haberla... Y ahora sí te paras ahí. Qué hijo de la madre. Es que de verdad. Oh, Dios. Y empezamos. Vengo para acá. No. No. Era. Y no se está a salvo, ¿eh? Que me lleva, que me lleva, que me lleva. Ah, al fin. Ah. Mundie. Mundie. Sí, no hemos completado el nombre. Pero bueno. Está bastante, bastante bien. Qué horror. La verdad. Qué fuerte. Uf. Volvemos a Isla Fantasma. A ver. Nos tocaría este pequeño nivel que hay aquí. Vamos a ir entrando. Minas frenéticas. Uf, la madre me suena. Me suena bastante, me suena bastante. Me suena bastante. Uf, ¿qué es eso? ¿Qué coño? ¿Qué narices? No, y no le puedo saltar. Hijo de perra. Entonces, ¿cómo me lo cargo? ¿Con esto? No, mierda. No lo puedo matar. Claro, es una momia. Estoy tonta. ¿Qué me pasa? Cuidado. ¿Eh? Madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Bueno, chavales, vamos a dejarlo aquí porque entre la momia puntiaguda y los demás. En fin, dejad un like si queréis más de esta serie, un comentario. Recordad que el juego ya está en español. Me alegro mucho de que lo hayas encontrado en español por el canal. Así que nada, un beso y hasta la próxima. Adiós. Mi jaim de musgo, de eriza bu, está sucio y no es a shampoo. Su pelo huele a queratina, como el simio que come mandarinas Tiene un palo que es de bambú, como el panda que hace Kung Fu Oye a Barito con toda su alma, protege su comida de sus garras Lily callada escucha la letra, no compone, es una jeza Gracias por ver el video